Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de las cinco libertades del bienestar animal, una tendencia del mundo contemporáneo en todo lo que tiene que ver con este reino, el reino animal. Para el efecto, hemos traído a nuestro sede de televisión al doctor Carlos Manso Fernández, quien es el veterinario de la clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Él junto con el doctor Aníbal Andrade son los profesionales que están llevando adelante la carrera y también la atención en la clínica veterinaria. Bienvenido Carlos, sabemos que tu espacio de interacción es muy interesante y muy importante, sobre todo para la juventud que se encuentra estudiando esta carrera. Muy buenos días, gracias por la invitación, ingeniero Franco. Mi nombre es doctor Carlos Manso Fernández, soy docente de la Universidad Católica. Actualmente laboro en la carrera de medicina veterinaria y prestamos los servicios especiales y profesionales para las personas, que es la comunidad en general. Gracias Carlos. Cuando se pregunta sobre lo que es el bienestar animal, encontramos que es una tendencia, como lo decíamos anteriormente, del mundo contemporáneo, que implica el trato que le damos a nuestros animales, tanto los de abasto, para el consumo, y los de compañía. ¿Nos podrías ampliar un poco más el detalle? Bien, según una organización internacional denominada OIE, se estableció que hay un reglamento, debería haber unas normas para el cuidado, para el mantenimiento de animales, no solo de especies de compañía, como nosotros hemos estado acostumbrados. La ley es para todos, todo tipo de animales, tanto especies de compañía, así como de interés veterinario o interés económico. Ahora, cuando dices la OIE, eso es más o menos una organización mundial, el símil de la Organización Mundial de la Salud. Sí, ellos establecieron más o menos cerca del año 1983, a nivel mundial establecieron unas leyes o reglamentos, se basan en las cinco libertades de los animales. Ahora bien, este tema del bienestar animal, decíamos, emerge como una tendencia de responsabilidad, podríamos decirlo socialmente, ante la connotación que implica el grado de desarrollo que vamos teniendo en las ciudades, en las comunidades. Y en tanto y en cuanto nos adecuemos a esas disposiciones del bienestar animal, nuestra convivencia con ellos será mejor vista, puesta de mejor manera. Sí, uno de los pilares fundamentales de esta reglamentación es que se basen los principios de la convivencia con las tres personas y los animales, que tienen que ver con si son animales que tienen dolor, tienen miedo y angustias, necesitan un cuidado especial. Quiere decir que no porque el animal es o está destinado para el abasto, es decir, para la industria de sus derivados, tiene que sufrir o tiene que ser maltratado. Ni siquiera en el momento de los despostes, de sacrificios, tienen que llevar un reglamento de la forma, en las medidas en que este animal debe ser sacrificado, para evitar estrés, para evitar subir catecolamides. Eso ha sido el láctico fuerte, que hacen daño al ser humano cuando consume la carne, por el exceso de estrés, el miedo y la angustia. Claro, entonces quedamos claros que el bienestar animal está establecido o está normado por un protocolo internacionalmente aceptado, de un trato ético con los animales. Va sobre esa línea. Y aquí en el Ecuador, ¿cómo se está implementando ya este bienestar? Bueno, les digo que les comento a todos los televidentes que en Quito se está ya promocionando bastante lo que es el cuidado y el respeto hacia los animales. Con esta ley de las cinco libertades que a continuación vamos a estar explicando, tenemos una base en lo que respecta y lo mínimo que requiere un animal para tener una buena calidad de vida. Ya, quiere decir que tanto aquellos emprendimientos que se dedican a la azotecnia, a la producción animal, como quienes en un momento determinado conviven con un animal de compañía, un perro, un gato, también tienen que respetar estas... Sí, ahora que me dice agua de azotecnia, o sea, la ley o el lema de la azotecnia es producir mejor, con el menor costo posible y mayor cantidad. Y que sea responsable también con el ambiente y ahora con el trato justo a los animales. Es importante el hecho de que el bienestar animal o la normativa del bienestar animal se respete, ya que Agrocalidad, que está certificando y acreditando también los emprendimientos, en este caso pecuarios, todo lo que tiene que ver con industria de la carne y la leche, deban de adecuarse a este requerimiento. Sí, todas las explotaciones antiguamente se manejaban con esto. Tener animales hacinados en el menor espacio posible y la mayor cantidad de animales. Pero eso ya se libera con esta ley. Inclusive hay una norma europea de bienestar animal que, por ejemplo, le da a la gallina de granja, que antes era mantenida en criaderos, como tú lo dices, hacinado, ahora tenga la posibilidad del pastoreo, salir de allí, de su encierro y más bien caminar por el campo, andar... Y ahí estamos hablando de una de las cinco libertades, que es libre de mantener su conducta natural o innata. ¿Qué mejor que esté pastoreando ella libremente en un lugar donde esté libre de estrés? Igual en el caso de los cerdos. Y se ha demostrado que sí, aumenta la productividad. Eso es interesante conocerlo porque son normativas que vienen del mundo contemporáneo y que en un momento determinado también se adoptan en Ecuador para ponerlas de manifiesto. Es interesante también decirlo que esto ya es motivo de la formación de los profesionales en tanto la producción animal como la salud, en este caso la carrera de medicina veterinaria. Es verdad, porque anteriormente lo que importaba es la producción y no la calidad de vida que se le da a esos animales de bastos, que en realidad iban a consumo humano. Ya, claro. Y ahora no solo hablamos de especies bovinas, de peces, de acuacultura, de todo lo que es cría de especies, de aves... Todo lo que tiene que ver con el mundo animal, es decir, con el reino animal. Interesante conocerlo. Y estas cinco libertades, que es el motivo del siguiente bloque que vamos a estar analizándolo en un momento más, nos dan la pauta para que nosotros podamos implementarlas y de esa manera expresar el cumplimiento de este bienestar animal. Es destacable el hecho de que se tenga que respetar aquello, integrar a los sistemas de producción, tanto en el caso de la azoteña como en la salud animal. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de ello. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy hablando sobre las cinco libertades del bienestar animal, con Carlos Manso Fernández, veterinario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Carlos, decíamos que esta normativa, este protocolo internacional de bienestar animal, con sus cinco libertades, tiene que ponerse de manifiesto tanto en los sistemas de producción pecuarios como también en el caso de los animales de compañía. ¿Nos podrías comentar un poco más en detalle sobre las cinco libertades? Bien, en lo que hace referencia a la primera libertad de bienestar animal, es libre de hambre, sed y desnutrición. En este sentido, el animal necesita un espacio, un alimento adecuado para su etapa. Hablando de etapa de pequeños, cachorros en especies menores, no es lo mismo un alimento que requiere más proteína, más cantidad de nutrientes para un animal que se está desarrollando versus un animal que ya está en base de mantenimiento, en fase de mantenimiento. Cuando decimos entonces libre de hambre, sed y desnutrición, estamos hablando de que el animal debe recibir el alimento adecuado a su etapa de vida. Y a sus horas adecuadas. Tanto cuando es pequeño, cuando está en fase de desarrollo y cuando ya pues llega a su edad. Y aparte de eso, hay personas que piensan que con un pocillo de agua se permanece todo el día y no. Recuerden que el animal tiene bastante hipersalivación y esa saliva se queda ahí. Y esa humedad y la contaminación con la saliva produce que se crían esporas en los pocillos donde permanece el agua. Una buena recomendación, y de hecho sí se hace en las granjas de producción animal, es limpiar todos los días los bebederos. Sí, el mantenimiento de comederos y bebederos. Ah, comederos también es importante limpiar. Para evitar esas esporas de hongos que pueden prolificar. Y utilizar siempre la ración alimenticia adecuada a la etapa de vida, en este caso del animal. Y hay una segunda libertad. Sí, en las segundas libertades de la OIE, en la cual expresa que es libre de miedos, sensaciones, angustias, los animales deben permanecer en un lugar donde no estén. Miren, el ejemplo les pongo. Si uno va a un hogar y tienen ahí un gato. Un gato, ustedes saben que es territorial. Y llevan un perrito, un cachorro. ¿Qué pasa con ese animalito? El gato, porque si siente en su territorio, va a querer lastimar o lesionar a ese animalito. Hay que tratar de liberar, porque eso va a producir un estrés y una ansiedad en el animal, en el perrito. Hay que saber cómo tratar o cómo llevar un animalito a la casa. Miedos y angustias es una segunda libertad. Es importante estudiar aquello, entonces, el comportamiento de los animales. Quien se dedica, por ejemplo, a la producción animal. Es verdad, cuando uno va al camal, ¿qué hacen los animales cuando ven a otro animal sacrificado? Ellos ya comienzan a liberar ese estrés, porque ellos ven, sienten el dolor en ese edificio. Un género, el ciclo está sufriendo. Sí, y eso es lo que también se trata de eliminar, porque eso va liberando toxinas a nivel de la carne que va a ser consumida. O sea que esta normativa, sobre todo en los centros de faenamiento, tiene que ser muy bien tratada, muy bien considerada, al hecho de que se disminuyan esas posibilidades de que sucedan estos inconvenientes con los animales que van al sacrificio. Sobre todo en el caso de los bovinos, que toman algo más de tiempo. Tal vez las aves, bueno, igual también se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y todo eso afecta la calidad de la carne. Hay una tercera libertad que es importante también considerarla, y es la relacionada con... La libre de incomodidades. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, el animal, por decir, uno antes de tener un animal o querer llevar a casa, quiere hacerse la pregunta. ¿Estoy dispuesto a poder mantener un animalito? ¿Tengo el espacio requerido suficiente para poder mantenerlo? ¿Y tengo el tiempo adecuado para dedicarle a ese animal? Ahora, es importante también aquellos, es decir, hay que conocer en función de las normativas, y bueno, para esto hay manuales cuando se dedican a la producción animal, el número de animales por metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y habla de sensaciones térmicas inclusive, las temperaturas tienen que ser adecuadas. Claro, hay bastantes enfermedades que se tratan de golpe o estrés por calor. Unos cambios bruscos de temperatura, por poner el ejemplo claro, los pollos en las aves. Si uno va a una, hay granjas que se controlan el derecho de cualquier visita, porque uno puede aplaudir o un sonido fuerte y pueden estresarse. Y ya eso los está afectando de alguna manera. Y recordemos que es una producción que requiere mucho control. O sea, la normativa no va solamente por el tema de la bioseguridad, sino que por también la incomodidad que le podamos causar. Por mejorar siempre, mantener a los animales en el mejor estado posible y mejorar la calidad de vida. Y en el caso de los animales de compañía, ese libre de incomodidad también es considerado... Hay quienes en un momento determinado tienen amarradito su perro. Sí, eso iba a decir. Si tienen encadenado a un perrito, porque dicen, bueno, no se va. Pero el hecho basta de que esté el animal encadenado. Sí. Va a alterarse, va a crear en él una psicología que cualquier persona que se le pueda acercar va a querer agredir o tratar al animal, va a actuar de una forma en que no se va a sentir bien. No está libre, porque está amarrado, está atado a un lugar donde no puede moverse. Hay que considerar aquello, ¿no? Y una cuarta normativa en este caso del bienestar animal sería... Libre de dolor, lesiones o enfermedades. Ya. ¿Qué pasa en este caso? Tanto las especies de compañía como los animales de bastos tienen que permanecer libres de algún dolor. Cuando tienen una enfermedad hay que tratarlos. No por el hecho de que un animal vaya para directo al sacrificio, al faenamiento. No quiere decir que por eso no tenga un veterinario de cabecera que trate por lo menos de mitigar el dolor antes de que el animal llegue a una etapa donde ya tiene que proceder a hacer de bastos. Sobre todo cuando el caso puntual de aquellos animales que son de compañía, perros, gatos, y que en algún momento determinado tienen una dolencia. Que tal vez nosotros no la percibimos, pero sí es importante la visita frecuente al veterinario. El hecho de que ellos no indiquen o no hablen no quiere decir que el animal no sienta algún dolor. Y eso es en los cambios en las conductas del animal. O un animal deja de comer, se esconde, está como apático, no está atento, no está hiperactivo. No manifiesta su... Esa libertad que habla sobre el tema de la etología, del comportamiento, del poder expresar su... Sí, su comportamiento natural o innato. Exactamente, sí. ¿Qué pasa? Los animales necesitan desestresarse. En el caso de las especies, los perros, tienen que llevarlos a pasear al parque. Hay personas que se asustan en el parque y se llenan de garrapatas. Pero para eso hay productos garrapaticidas, escaricidas. Pero el hecho es que el animal se entretenga, se divierte y libere ese exceso de estrés, esa tensión, corriendo, socializando con otros tipos de animales. Justamente ahí subyace lo que mencionábamos con relación a la norma activa europea de bienestar animal que saca ya del encierro a los animales, a las aves, a los cerdos, para que pasen por el campo libremente. Y es verdad, eso les hace bien. Si usted tiene una gallina sin nada, que no puede ni moverse, ni siquiera un centímetro de un lado a otro, ¿qué es mejor? ¿A una gallina que esté libre, pastoreando, esté con sus crías y sus pollines? Eso es mucho mejor porque es una conducta natural que está expresando ella. Claro. Y va a haber una mejor producción por ella. Muy bien, muy bien. Ahora, es interesante destacar el hecho de que todos debemos conocer y saber. Vamos a estar hablando ya en nuestro último bloque sobre un proyecto muy interesante que dirige el doctor Manso, que es de vinculación con la comunidad, que implica la convivencia responsable. Vamos a un breve corte, volvemos después del mismo. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra compañía. Estamos ya al cierre de nuestro programa muy interesante de hoy, dedicado a las cinco libertades del bienestar animal, conversando con Carlos Manso Fernández, veterinario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Carlos, es importante que la comunidad conozca, decíamos en el bloque anterior, sobre este tema del bienestar animal y sus cinco libertades. Tú estás dirigiendo un proyecto interesante de vinculación con la comunidad que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la ciudad. ¿Para efectos de qué? ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Lo importante es brindar el bienestar animal, el objetivo principal. Nosotros como carrera de medicina veterinaria hemos aportado y hemos dado una pequeña solución. En el sector rural de la ciudad de Guayaquil estamos ingresando y hemos asidido en los sectores de Cerro San Eduardo, en el cual hemos hecho un levantamiento de información. Áreas densamente pobladas. Sí, y donde hay bastantes mascotas, inclusive en la calle. Hemos hecho un levantamiento de información con respecto a la convivencia de los animales, con quién habita, qué tipo de alimento le dan. O sea, es un estudio previo. Han levantado una línea de base, cuántos perros y gatos existen. Uno que es registro de hábitat y otro de convivencia. Ah, ya, son dos registros diferentes. ¿Podrías explicar cómo va? Uno sobre el hábitat, como decía. ¿En qué condiciones está viviendo? Condiciones de vida, qué alimentos le dan, dónde permanece dentro o fuera de la casa. Pasa el solo animal en casa, alguien que lo cuide todo el día. Y en la comunidad dice si tiene consulta veterinaria, si tiene algún tipo de controles sanitarios, por lo menos, de paracetaciones, vacunaciones. Y haciendo ese levantamiento de información nos dimos cuenta que en realidad esos animales no tenían ningún control veterinario y sanitario. Justamente por eso el municipio de Guayaquil también emprende en esta expectativa para efectos de que la convivencia responsable con mascotas en nuestra ciudad se ponga también de manifiesto. Crear conciencia en las personas de que tenemos que llevar a nuestro animal con frecuencia al veterinario, vacunarlo, desparasitarlo, darle vitaminas, darle un trato adecuado. Claro. Y otra fase de proyecto de vinculación de la carrera de medicina veterinaria estamos desarrollando en la cooperativa del paracaidista, en Trae Locho. Allá en la Casa Comuna le hemos realizado unas actividades muy interesantes y ¿para qué? Nos sentimos muy a gusto y ha sido muy provechoso para los estudiantes que han acompañado. O sea, van estudiantes, en realidad ellos son los que dan la capacitación, ellos son los que hacen la medicación. Y a la vez ellos aprenden, comienzan a crear destrezas y habilidades con respecto a lo que va a ser la aplicación práctica de la carrera de medicina veterinaria. Claro, y sobre todo relacionarse con el entorno a efectos de que su profesión realmente llegue hasta donde más se lo necesita. O sea, el crear la necesidad de que el profesional interactúe de forma directa. Y nada mejor. Nos sentimos muy orgullosos de ver a nuestros estudiantes ya cuando tratan de hacer una análisis completa del PR, tomar la temperatura, los sinusitales, los contactos fisiológicos, desparasitar y vacunar. Claro, o sea, es un orgullo y ellos también les encanta eso. O sea, es algo que les llena mucho de placer. Se sienten útiles, eso es importante. Y es muy interesante el hecho de que formamos profesionales sensibles realmente, que están con el ánimo predispuesto de poder colaborar, de ser solidarios. En este caso, con un grupo humano que requiere de acompañamiento. Ahora bien, ¿y esta actividad qué días la desarrollan? Generalmente la realizamos los fines de semana, entre sábados y domingos. O sea, aparte de las clases, se trabaja los sábados y domingos para dedicar a la comunidad. Claro, en sectores mucho más amplios como Cerro San Eduardo, tenemos que hacer los asesados y domingos. En el paracaísta, en una casa comunal, trabajamos ahí, es un poco mucho mejor el trabajo. Claro, y la expectativa que se tiene en este interesante proyecto de vinculación que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto a la sociedad, ¿hacia dónde vamos a ir con este proyecto? Bueno, lo importante es crear la convivencia responsable, como sea el proyecto Cuidado Responsable. Una de las partes más difíciles es crear conciencia y tratar de asumir el hecho de que nosotros no debemos tener, por lo menos, un cariño o algo que es responsabilidad. Si tienes un perrito, un animalito, tienes que ser responsable de ese ser. Y no solo por el hecho que también hay algunas enfermedades que son susceptibles que se pasen de ellos hacia nosotros. Claro, en estas capacitaciones se les ha dado las charlas con respecto a enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse desde las mascotas hacia las personas. Claro, que no solamente es la rabia, y el parasitismo. Claro, tipos de ácaros, parásitos, que las personas a veces no conocen. Sobre todo cuando interactuamos con niños. Los manuales y los folletos necesarios para que las personas tengan eso. Y en este tema es importante seguir conversando, vamos a citarte y a seguirte la pista en este proyecto de vinculación muy interesante. Se nos ha terminado el tiempo, tenemos ya que despedirnos. Hay un minuto para tu mensaje a la nación y bueno, ya el mundo prácticamente, porque al subir a las redes sociales esto ya lo ve así, literal, todo el mundo. Mirando tu cámara, un minuto para tu despedida. Bueno, les agradezco la invitación, parte del ingeniero Franco a este sitial de televisión. Les quiero comunicar a las personas que se tomen la molestia de revisar lo que es las cinco libertades de los animales. Es un punto muy importante porque crear conciencia y algo que tiene que ver con la vida en sí, porque son animales vivos y el hecho de que no hablen no quiere decir que no sientan dolor. Sienten miedos, angustias, cambios de temperatura. Sienten lo mismo que las personas. Ellos conocen los sentimientos de las personas cuando uno está alegre, cuando uno está triste. Ellos manifiestan su alegría moviendo la colita de los perritos. Entonces hay que darle por lo menos un poco de respeto y eso es lo que se trata de inculcar y a motivar con estas cinco leyes de bienestar animal. Muy bien. Muchas gracias. El doctor Carlos Manso Fernández, veterinario adjunto de la Clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se olviden de escribirnos a nuestros correos electrónicos, llamar a nuestros teléfonos y seguirnos en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Marie Valdés de la Universidad Católica de Guayaquil. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.